Este es el suming sobre la ingeniería industrial Entonces, por aquí tenemos Producción, logística, mercadeo, finanzas, entre otros Este es el enfoque que el ingeniero industrial le puede dar a su profesión Las organizaciones y las industrias Es determinante del trabajo en equipo Más arriba tenemos que es la competencia por escasez de recursos Para esto se deben optimizar Los recursos de la mejor manera Lo que nos lleva al mundo industrial Acabamos los planes estratégicos y la investigación de operaciones Deber mayor productividad, especialización del puesto de trabajo Y el modelo CAICEN, que es la mejora continua Optimización de recursos y estandarización de procesos La estandarización se lleva a cabo por el estudio de tiempos Más adentro tenemos los mecanismos de control Que hacen que las organizaciones sean más complejas De esta manera, si se tiene un buen plan de producción Hay mayor utilidad Lo que hace una organización más competente en el mercado No es nunca es el sentido de este厚 Bien Entonces, también está conocido